¿Qué es la nefrología? Buenos días, soy Pilar Fraile Gómez, nefróloga del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. En principio intenté especializarme en trasplante porque era la parte de la nefrología que me parecía que aportaba más vida y una gran oportunidad para los enfermos. Mis expectativas recién acabada la residencia de cara al trasplante eran muy altas, tenía una gran motivación, quería aportar mucho conocimiento y sobre todo en ese momento mucho entusiasmo. Lo más positivo del trasplante es que las expectativas no han disminuido sino que cada vez crecen porque es una parte de la nefrología en la que se ha prosperado y se ha investigado mucho y esto hace que cada vez se aporten más soluciones y a más enfermos. En España el trasplante de órganos sólidos tiene un gran éxito por dos motivos. Uno por el altruismo de los pacientes y otro por el gran diseño que tiene la Organización Nacional de Trasplante. El trasplante de órganos en España yo lo definiría por la palabra altruismo y generosidad. Yo en el día a día, cada vez que me levanto y cada vez que voy al hospital, estoy pensando que de mis decisiones dependerá el futuro de la gente, su calidad de vida, su pronóstico y que voy a influir en todo ello. Entonces me lo tomo con enorme responsabilidad intentando estar al 100%, dedicando el 100% tanto en dedicación como en estudio. Muchas veces el conocer la situación personal de cada paciente lo que consigue es implicarte emocionalmente, pero luego tú tienes que ser riguroso con tu trabajo, riguroso y sobre todo justo en tus decisiones. El problema de los pacientes con insuficiencia renal y que requieren un trasplante, yo siempre lo digo, es que los conoces desde el momento en el que debutan con su insuficiencia renal y vas viendo toda su evolución. Cuando se trasplantan y paralelo a eso vas viendo su vida personal, se casan, tienen hijos o tienen nietos, se reincorporan a la vida laboral. Dar la oportunidad a una persona que está sujeta a una máquina de volver a vivir, creo que es lo más gratificante que como profesional puedes tener. Me siento un privilegiado por hacer el trabajo que me guste y que ese trabajo signifique mejorar la calidad de vida, mejorar la esperanza de vida y ayudar a las personas a reintroducirse y volver a tener una vida lo más normal posible. La viabilidad del órgano depende mucho del tiempo que ese órgano esté fuera del organismo. Por tanto, es de vital importancia reducir esos tiempos. Esos tiempos dependen del órgano a trasplantar, pero en cualquier caso, cuanto menor sea, siempre será mayor la supervivencia. Los órganos que tienen más demanda en la lista de espera de trasplante son los riñones y los hígados. El trasplante está en continua evolución. Llegará un momento en que llegaremos al senotrasplante, al trasplante de células madres y demás. Se está investigando mucho y eso hace que no podamos vislumbrar que habrá mañana, pero desde luego que será mejor que lo que hay hoy.